¡Oh no, Julian! El teléfono no funciona. ¿Sabes? Mejor, ¿por qué no te disculpas con la niñera? Tal vez si te disculpas, ella va a subir los tacos de nuevo. Y vamos a tener electricidad de nuevo, así podemos llamar a mamá y pedirle que venga de inmediato. Sí, Hanna. Tienes razón, es una buena idea. Entonces, yo voy a... no me quiero disculpar, pero bueno, no importa, voy a disculparme. Y así ella va a poner la luz de nuevo y vamos a poder llamar de inmediato a mamá. Es un gran plan. Voy a ir arriba. Emma está sola y tiene mucho miedo de la oscuridad. Ahí está bien. Emma, ¿estás sola? No, Hanna. ¿Quién va? Y Samira, vinieron a acompañarme. Ahí estás tú, pequeño malvado. Sí, aquí estoy. La verdad es que me siento un poco mal, tengo un poco de cargo de conciencia. Tal vez hice mal no haciéndole caso y no apagándole el televisor. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Reflexionaste en tus acciones! Bueno, está bien, acepto tus disculpas. Ahora voy a poner la luz de nuevo. ¡Oh, yes! Funcionó perfecto. ¡Qué bien! Déjame poner la luz de nuevo. ¡Oh, qué bien! Funcionó nuestro plan. ¡Yupi! ¡Yupi! Ahora sí. ¡Yupi! ¡Tenemos luz de nuevo! Sí, Emma, ya no necesito esta linterna. Voy a dejarla ahí y... Quédate aquí, con Samira y con Simba. Y yo voy abajo. Tengo que ir donde... ¿Dónde... ¿Julian? ¿Julian? ¿Julian, dónde estás? ¿Julian? Aquí estoy, Hanna. Estoy listo para nuestro plan. Sí, yo sé. Pero... Pero tenemos que distraer a la niñera. Sí, Julian, tengo un plan. Ve al baño con el teléfono y yo voy a distraer a la niñera. El plan está listo. Apúrate, apúrate, ve. Voy a distraerla. Está bien, Hanna, está bien. Ok, voy corriendo. Espero que todo funcione. Bueno, ahora tengo que distraer a la niñera. Mmm... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Hola, aquí estás. ¿Dónde está Román? O... No sé, como sea su nombre. Eh... Julian está arriba jugando. Oh, hola, Emma. No soy Emma, soy Hanna. Pero, bueno, no importa. Eh... Emma, ¿qué necesitas de mí? Eh... No necesito nada de usted. Eh... Más bien, ¿por qué no se sienta? Y se relaja. Yo puedo preparar un té para las dos. Y así va a estar mucho más tranquila. Uh... Qué cómodo es este sofá. Qué bien. Poderme relajar por fin. Aquí tengo los tés. Le preparé un té muy grande. El mío es un poco más pequeño. Mmm... Creo que le va a gustar este de manzanilla. Y tiene... Tiene un poco de... De miel. ¿Le gusta? Mmm... ¡Es delicioso! ¿Cómo supiste que me gustaba el té de manzanilla? Pues... Mmm... ¿Adiviné? Mmm... ¡Oh, muy bien! ¡Qué bien, Hanna! Muy bien. Y ahora, quería hacer una pregunta. Eh... ¿Cuáles son sus animales favoritos? Eh... Mis animales favoritos son... El perro y... El conejo. Eh... Los míos están en mi camiseta. Eh... ¿Aló? ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá es Julian. Mamá, tienes que venir de inmediato. La niñera es muy mala. Es muy mala. Quitó la luz. Y estábamos a oscuras. Y es muy mala. ¿No me crees? Espera, espera. Emma. Emma. Es mamá al teléfono. Dile... Dile que la niñera es muy mala. Mamá. La niñera es mala. No había luz. Y yo tenía mucho miedo. Quitó la luz. Y estaba oscuro. Yo tenía miedo. Y además... Tuve que ir a la escalera silenciosa. Fue horrible. Ven, mamá. Pronto. No me gusta. La niñera es mala. Muy mala. Sí, ¿ves, mamá? Es Julian de nuevo. ¿Ahora me crees? Es verdad. Es verdad. La niñera es muy mala. Dijo que vienen en cinco o diez minutos. Perfecto. ¿Ah? Buenas. Julian. Emma. ¿Dónde están? Uh, ya llegaron. Uh, ya llegaron. Fue muy pronto. Claudia. Martin. Ya llegaron. Fue muy pronto. No me lo esperaba. No se lo esperaba. Acabamos de llamar. Acabamos de recibir una llamada de nuestro hijo diciendo que aquí había problemas. Que usted cortó la electricidad. Y que ellos no podían ver nada. Ah, sí, es verdad. Nuestro hijo está realmente aterrorizado con sus actitudes. No entendemos qué fue lo que sucedió. Nosotros no soportamos ese tipo de actitudes ni de castigos a los niños. Pues, la verdad es que sí. Tuve que cortar la electricidad porque su hijo Julian no quería apagar el televisor. Y no me hizo caso, entonces tuve que cortar la electricidad. No lamento, pero así es que funcionan las cosas. No, la verdad es que no funciona así. Yo no estoy de acuerdo. Papá, 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 llegaste, papá. Uy, Julian, ten cuidado. Uy, esto nunca lo he vivido. Mamá, mamá, por fin llegaste, mamá. Tengo miedo. Sí, mamá. La niñera fue muy mala, muy mala. Realmente mala con nosotros. Oh, no. No, de verdad que nosotros no soportamos ese tipo de actitudes con los niños. Nosotros no los castigamos así. No hay ninguno de esos castigos en esta casa. Y a mí me parece muy mal. Yo pensé que usted era buena, pero la verdad, ahí está la puerta y puede salir de inmediato. No quiero verla aquí en ningún momento más. Por favor, váyase. Yes, mamá, lo hiciste muy bien. Súper. Esa niñera era muy, muy mala. Julian, estoy impresionado. No me dieron quejas de ti. Wow, felicitaciones. Parece que sí podemos confiar en ti. Sí, j that TV. No hay nadie. No.